¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Queremos volver a ver las mejores jugadas de cada fecha, conocer más sobre tus hilos o consultar toda la información de la Liga Profesional. Seguir a través de las redes de la Liga Profesional de Fútbol. ...Zurda cayó en la puerta del área. A Casibar. Siga Casibar. La pide para Vecino. Siga Casibar. ¡Para Vecino! Uno de los puntos altos de su arquero Iñaki Ludoña. Cada vez que lo llamaron, en los momentos más calientes, apareció el uno Pincha. Y se viene Estudiantes ahora. Está ganando el Pincha 2 a 1. Cambio de frente por la derecha para Obregón. Autor del segundo gol de Estudiantes. Cambios y con el empate, obviamente, anímicamente y futbolísticamente. Y aquí la pierde desde el fondo saliendo Luján. Se viene Estudiantes de la Plata. La va manejando a Casibar, abriendo bien para Palavecino. Vuelve a empezar con Lautaro López-Karenuk. Adelante, venía recuperando a Casibar. Pasa. Buen partido Goyeneche también. Buen taco que venía por el medio. Finalmente era de Godoy, perdía en la salida. Toca y toca Estudiantes. La va armando con Franco Romero. Pisa Franco Romero. Se junta con a Casibar. En el círculo central, abriendo bien cerquita para que... Pasa. 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 Pasa.